En noviembre del 2022, Moisés Corrales Cambero recibió una llamada de oficinas centrales del CECITES a su imprenta ubicada en Tepic, Nayarit. Le pidieron una cotización para imprimir 98.053 ejemplares para el primer semestre del 2023 y le enviaron la lista de los libros requeridos. Mandó la cotización de su empresa a impresiones y acabados Da Vinci con un costo promedio por libro de 92 pesos. Nunca más volvieron a llamarle. Esa empresa no participó nuevamente. Nosotros sacamos la licitación, pedí el informe a la dirección de CECITES y a lo que viene es que ellos se retiraron de mercado. Pero se salen, no participan en la licitación. Era una asociación civil sin fines de lucro. Así era, así lo señalaban. Y ahora ya no existe esa asociación. No, no está, no participó. El 1 de enero del 23, Gracia Andrua Grijalva firmó un contrato por esa misma cantidad de libros con María Auxiliadora Martínez Soto por un costo promedio de 153 pesos. La cuestión es muy sencilla. Propuesta de Moisés Corrales, 9 millones 89 mil. Propuesta de María Auxiliadora, 15 millones 31 mil. Claro, ganó la más cara. Esa empresa no participó. Pero se sale. No participa. Buscaremos adquirirlo a precios 4D. Es que ellos se retiraron de mercado. Saludos.